Hola, buenas a todos, aquí Drizar habla en un nuevo gameplay de Hearthstone Estamos en la segunda arena Y vamos a ver que más se nos da arena Estamos en Hearthstone Arena que va entre pícaro, mago y cazador No se utiliza en ninguno Que comience la caza Enico, enico, enico Enico, enico No, le voy a ver Enico, yo me hago por el alma Enico, dos Enico, dos El que van a un de jenas, dos, dos Una vez que invoques a la bestia es roba una carta. A ver si apenas hay acento. Esto es lo que me has visto en mi preparatorio, esto es lo que he puesto a la mano. Eliminado un puto de amato presente, con la lágrima, esto es lo que voy a sacar, pero... No vuelvo a la mano, vamos a subirlo amistoso en el campo de batalla. Esto es una bestia. Otorga dos manos por gana, es que bestosa. ¡Sigilo! 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 Esta es secreta, cuando tu oponente juega un esbirro, clic clic, cuanta quina. Estoy riego a un esbirro de batalla, otro era un montón de cosas. Vamos a enfocar. Muchos no, con esta batalla tengo que estar en el otro oponente. No sé. Vamos a bajar. ¿O tiene una cantidad de punición ante la particularidad? Provocar. La pantera. Vamos a bajar. De aquí. Lo puedo achacar al último año. Un clave estiratorio. Estas bestias tienen que amar. Estas bestias tienen más o menos un ataque. Venga, todos los servicios quiero chiquilados. Estos y todos los secretos tienen que bajar una carta. Eliminado. Eliminado un punto de nada. Eliminado. Y... ¡Ah, no, no pues eso no! Estas darle las zapatillas. No, no, no. No sé si no. No sé si no. 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 No creo que gané ninguno, pero bueno. Esto es posguar, posguar. No creo que gané ninguno porque he hecho un mazo de mierda de ayuda. Tengo que posguar el cajador. ¡Rexat contra Valira! Vigila tu espalda. ¡Que comience la caza! ¿Necesitas mi bendición? ¡Listo! ¡No te metas al Felipe! ¡Y algo de aquí! ¡Puedo darle a necesidad! ¿Más instrucción? ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡No te metas al Felipe! ¡No te metas al Felipe! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¿Cuántas posibilidades? Asesinato. Me estoy dando ya. Tu magia no te salva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a escuchar! ¡Ok!úb!!! ¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca sabrán qué les pasó... ¡Suscríbete al canal! 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 Tu magia no te salta Listo Preparados ya No, no, no No, no 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 Muere, mago No 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 Lo siento No 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 lo siento después vale no 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 puedo decir que es lo que me gusta Bien jugado ¡Arras ganarte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo solté a los perros! ¡A del barco! ¡No se lo debe a nadie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un po wagonazo ¡¡Ay que bueno! ¡Que bueno chaval! ¡A ver si se fue un secreto! Joder, fíjalo o... Yo no puedo. Vale. 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 ¡Hacemos estallar algo! Bien jugado. Qué buena Listo Bueno No te ganaré pero Al comienzo es que no me has perdido los niños No te ganaré 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 ¿Qué quieres? No te ganaré 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 Lo siento Si insistes Lo siento Un día seré como tú Lo siento Lo siento Bien jugado Activando dislocador mental TC-130 Lo siento Un gran beso 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 Bueno, la última partida Un gran beso Aunque está Bueno, ha sido dura dura durilla Dura dura durilla Un gran beso 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 Me encuentro mal Listo 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 El deber me llama La luz me protege Listo Soy idiota Soy idiota Listo Soy muy idiota Soy idiotísimo Pensé que era Al jugador Ya lo sé por la próxima vez No se leen las cartas No se leen las cartas No hay una cartas Listo No ¡Listo! Gracias Nada, hombre No, mientras yo pido Respeta las normas Respeta las normas ¿Puedo darle a necesidad? Los Lobo Gélido estamos listos ¡Listo! ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Tengo la bestia! ¡No! ¡Aaaah! ¡El deber me llama! ¡Aaah! ¡El deber me llama! No se lo diré a nadie Me pregunto Vamos a abrir los secretos que nos vieron Vamos a abrir los secretos ¡Aquí, azul! Vale, vamos a abrir la tienda de transformado. Vale. ¡Aquí está! ¡Oh, co, co! ¡Con ave latina! ¡Oh! Ya que me pueden utilizar. Vale, esto. Bueno, saludos con mis cimitarras. Nos vemos en mi siguiente vídeo. Mis queridos drows. ¡Chao, chao!